Bienvenidos a Donde Feria TV. Les saluda Brenda Jasso con el gusto de coincidir una vez más y compartir con ustedes toda la información que tenemos preparada. En esta ocasión iniciamos en Taxco Guerrero, pueblo mágico que está por vivir una edición más de su Feria Nacional de la Plata. Los días de fiesta llegarán a partir de este 23 de noviembre con una agenda de actividades que incluye el Concurso Nacional de Platería 2019, los Juegos Plurales Nacionales de la Plata, Expo Maquinaria 2019, además de conferencias, talleres y exposiciones. En cuanto a la propuesta musical, trascienden presentaciones de Susana Zabaleta, Samo, homenaje a José José con Marisol Sosa y el concierto de la Orquesta Filarmónica de Acapulco en las Glutas de Cacahuamilpa. En Chicontepec, Veracruz también habrá fiesta, pues del 21 al 24 de noviembre serán días de la Expo Feria de Santa Catarina 2019. La celebre jornada se vivirá con alegría, tradición y una propuesta de entretenimiento que incluye certamen de coronación, el show de Poe Patrol, función de lucha libre, cabalgata con Toño Aldeco, además de actuaciones estelares de Grupo Jalado, Alfredo el Pulpo y sus teclados, superlamas y gran jaripeo con éxitos del mimoso. Del 21 al 25 de noviembre estamos invitados a la Feria de la Amistad 2019, gran fiesta que se vivirá en Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. En ese lugar se declaran listos para el Derby de Gallos, la tradicional cabalgata, la ruta 4x4, el gran jaripeo y la carrera ciclista. Sin olvidarnos del certamen Señorita Axtla de Terrazas 2019 y de una propuesta musical que sonará a ritmo del bebeto, Grupo Pesado, Los Acosta y Yair. En información de festivales, este 23 de noviembre se llevará a cabo el Flow Fest 2019. La cita es en el autódromo Hermanos Rodríguez, donde se verán actos de J Balvin, Anuel AA, Ozuna, Danny Ocean y De La Ghetto. El Tecate Bajío continúa escribiendo su historia y este sábado verá la luz con una nueva entrega en el Autódromo de León, Guanajuato. Ahí se darán cita a los auténticos decadentes, Café Tacuba, Los Amigos Invisibles, Juanes y Odiseo. Por último, los días 23 y 24 de noviembre son del Medusa Festival en el Campo Marte de la Ciudad de México. Para su primera entrega en la capital del país, el encuentro se prepara con sets de Martin Garrix, Nicky Romeo, Jeffrey Soutorius, Dupe Fire, Matador y Roger Sánchez. Eso es todo por hoy amigos, que disfruten de este fin de semana. Yo los espero el próximo jueves aquí en una nueva edición de Donde Feria TV.